Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto Ipici Patsala del Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora de la Universidad de Abajarla al NERU en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de Lengua, Literatura e Historia de España. He impartido asignaturas de Literatura Española Medieval o Literatura Española del Siglo XX y Contemporánea. También he impartido Historia de España del Siglo XX y diversas asignaturas de Lengua Española. En esta ocasión vamos a comenzar con el módulo 27 de este paper que habla de Carlos de Sigüenza y Góngora, de México. Don Carlos de Sigüenza y Góngora es uno de los autores más conocidos del barroco en Hispanoamérica por sus diversas aportaciones a la literatura del siglo XVII. Este autor criollo mexicano ofrece en sus obras una gran cantidad de material que nos ayuda a conocer la historia del México colonial. Este autor, científico e historiador, se caracteriza por reflejar en sus obras varios elementos ideológicos que lo definían como un adelantado a su momento histórico. En sus escritos propone ideas que tiempo después serán retomadas y utilizadas como referentes por autores y científicos posteriores. Hablamos, por lo tanto, de un autor ineludible y fundamental dentro de este grupo de escritores criollos que tanto contribuyeron, de una forma u otra, a la definición de un sentimiento, de una identidad y de una cultura e historias propias. Hablamos de alguien que hizo constar sus ideas reivindicativas y sus conocimientos en sus textos con la finalidad de dar un paso hacia adelante en el proceso de emancipación de la cultura criolla. Con tal de adentrarnos en el mundo de Sigüenza y Góngora, empezaremos haciendo referencia a los hechos más relevantes de su biografía. Más tarde pasaremos a mencionar aquellos aspectos de su obra que la convierten en esencial cuando queremos conocer la evolución de la literatura criolla del siglo XVII. Todos los elementos presentes en sus producciones, los cuales explicaremos más tarde, son una participación más que ayudó a la consolidación del sentimiento criollo del que hablamos y que empezó a surgir durante este siglo de estabilidad virreinal en Hispanoamérica. Don Carlos es uno de los representantes de más relevancia de este periodo y gracias a él y autoras como Sor Juana Inés de la Cruz, a la que ya anteriormente hemos indicado un módulo, tenemos testimonios de aquella creciente concienciación criolla. Al mismo tiempo, esta creciente conciencia supone un gran avance y un punto de apoyo para los autores criollos venideros, que encontrarán en este grupo de autores un soporte en el cual verse reflejados. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente apartado de nuestro módulo, que habla sobre la biografía y el contexto de Carlos Sigüenza y Góngora. Así pues, don Carlos de Sigüenza y Góngora nació en la capital de Nueva España, en el actual México, en 1645. Es considerado como uno de los primeros grandes intelectuales nacidos en el virreinato mexicano. Destacó notablemente en diferentes campos, entre los que se encuentran las matemáticas, la cosmografía, la filosofía, la ciencia o la literatura. Asimismo, fue el polígrafo americano más distinguido del siglo XVII y ocupó diversos puestos académicos y gubernamentales. Este polímata, historiador e investigador de las culturas indígenas y empeñoso coleccionista de sus antigüedades, recibió una esmerada educación en su niñez, gracias a que formó parte de una ilustre familia española. Su madre tenía parentesco con el poeta cordobés del barroco y culterano, Luis de Góngora. En 1660 ingresó en el noviciado por la influencia de los padres jesuitas de la Compañía de Jesús, en Tepozo, clan. Seguramente fue allí donde aprendió las lenguas indígenas. De allí pasó al colegio Espíritu Santo de Puebla, donde terminó en 1667. Ese mismo año regresó a la Ciudad de México, donde comenzó sus estudios de teología y matemáticas en la Real y Pontificia Universidad de México, obteniendo allí la Cátedra de Matemáticas y Astronomía. Así fue como don Carlos empezó su fructífera y polifacética carrera de matemático. Astrónomo, astrólogo, literario e historiador, que ha hecho que se le identifique como a un erudito autor. En 1675 estuvo al mando de las excavaciones en Teotihuacán, conocidas por ser las primeras excavaciones realizadas en México durante la época colonial. Fotografía que ilustra unas ruinas mexicanas, que es la pirámide del sol. Durante sus últimos años de vida, el autor dedicó largos momentos a la recolección de material e información para escribir una historia sobre el México antiguo. Sin embargo, no pudo terminarlo, ya que la muerte se le impidió. No fue hasta los años 80 después de que Francisco Javier Clavígero, representante de la conciencia criolla más desarrollada e interesada en la identidad de su nación, retornara a aquel trabajo que Sigüenza había comenzado. Al morir en 1700, nuestro protagonista dejó 12 obras impresas, muchas de ellas hasta el momento desconocidas y una bien merecida reputación de sabio. Sus instrumentos científicos y su biblioteca fueron donados al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, de la Compañía de Jesús, donde se encuentra enterrado. Su cuerpo fue entregado a la ciencia con el fin de estudiar cuál fue la causa de su muerte, tal y como él hizo constar en su testamento, que habla de la obra de nuestro autor. Tal y como afirma Benítez Grobet en su artículo sobre el escritor criollo mexicano, de la amplia obra de Sigüenza, una de las que debemos destacar es, sin duda, el teatro de virtudes políticas, en el que se pone de manifiesto su interés por la política práctica, así como sus valiosos conocimientos de la historia indígena. El interés por la criolla nación, por las raíces propias, por los ejemplos y las virtudes indígenas, se exalta barrocamente en consonancia con el gusto de la época que desborda en la arquitectura, pintura y las letras, exigiendo arcos triunfales y versos culteranos. Por otro lado, en el año 1680, don Carlos escribe el Manifesto filosófico contra los cometas, despojados del imperio que tenían sobre los tímidos, y la libra astronómica y filosófica, a través de las cuales podemos apreciar la ideología científica y filosófica que poseía, considerada avanzada para su época. Sigüenza es uno de los científicos más importantes en la disputa sobre astronomía existente en 1680 y uno de los intelectuales más valiosos del siglo XVII. Esta idea es propia del pensamiento ilustrado, enmarcado dentro del siglo XVIII, por lo tanto, se puede afirmar que nuestro polígrafo es un adelantado a su periodo. En el siguiente fragmento de la vida astronómica y filosófica, muestra su apuesta por la libre filosofía a la hora de tratar de superar los obstáculos que dificultan el desarrollo de la ciencia. Asimismo, se decanta por la crítica a la hora de hacer ciencia, cuando dice Sobre todo, se refiere a ciencias como la astronomía, que requiere tanto de observación como de cálculo. Él comenta que los modernos han tenido más cuidado que los antiguos en calcular los eclipses y también lo han tenido en observar los cometas. Tal y como establece la autora Benítez Grobet, Sigüenza destaca por su afán por independizar la ciencia de la religión, hecho que lo acerca al concepto de ciencia moderna y lo separa del método científico de la época. El vulgo, combatir prejuicios y dogmas, luchar contra el argumento de autoridad, así contra el de consenso universal. Pero la libra astronómica y filosófica revela no solo su actitud crítica, sino su idea del método científico. Con una base epistemológica muy cartesiana, que alude constantemente a la evidencia como criterio de verdad, don Carlos concibe que el método de la ciencia astronómica es la unión de la observación y el cálculo que extraña la doble fundamentación empírico-racional de este complejo conocimiento. De sus obras escritas como historiador, cabe destacar su importancia vital a la hora de incluirlas en cualquier estudio del México colonial. Así, sus obras consideradas crónicas y hasta antecedentes lejanos de material periodístico, como el Mercurio Valante con la noticia de la recuperación de las provincias del Nuevo México, frecuentes fuentes obligadas para indagar en la historia de México durante el periodo en el que nos encontramos inmersos. En algunas de ellas, el autor propone el método para escribir historia. Su propuesta pretende una escritura llana, libre de autoridades, tanto religiosas como laicas, valorando la comprobación y la fiabilidad de las fuentes, ciniéndonos a los hechos, tal y como ocurrieron. En el prólogo de la crónica laica conventual, Paraíso Occidental, por otro lado, en sus escritos, el autor deja entrever un claro reflejo de sus ideologías criollas. Tal y como estudia Benítez, sobre todo, vemos el manifiesto de sus ideales, en su propia desubicación, su anhelo de integrarse en los dos ámbitos culturales en los que se vive y la necesidad de definición que se hayan presentes en todos sus escritos históricos. Tal y como defiende la autora en su artículo, el criollismo de Sigüenza se manifiesta en una triple vertiente. Por un lado, en ocasiones, hace suya la visión de los conquistadores, de donde surge una cierta infravaloración del natural de estas tierras, que sin el contacto con la ayuda occidental no alcanzaría la redención y desde luego no podría ser integrado a la comunidad humana. Por otro, como auténtico criollo, vislubra a una criolla nación, donde la ciencia americana es semejante a la europea. México es tierra de integración, nación propia en que se dan la mano la nobleza española y la indígena. De este modo, el criollismo da origen a la conciencia de nacionalidad. Tal y como Oviedo menciona en su libro, entre toda la literatura que escribió, poesía, teatro, obras históricas, filosóficas y religiosas, la pieza que más destaca es una obra de ficción llamada Infortunios, que Alonso Ramírez, natural de la ciudad de San Juan de Puerto Rico, padeció, que tiene fecha de 1690. Esta obra narra la historia real de Alonso, un puertorriqueño que abandona su tierra natal a los 12 años para buscar fortuna en otros lugares. Llega hasta Filipinas, donde es capturado por un grupo de piratas ingleses. Don Carlos escribió la historia de Alonso, en la que se reflejan el gran patriotismo y la fuerza moral del protagonista, que refleja a su vez la del autor. Asimismo, la pieza tiene una finalidad claramente ejemplarizante. Por otro lado, en el relato se hallan dos elementos muy característicos dentro de la literatura colonial, la navegación y, por extensión, el mar y los piratas. De este hecho, se desprende la relación que han establecido algunos autores entre los infortunios de Alonso Ramírez y obras como, por ejemplo, el poema del autor cubano Silvestre de Balboa, Espejo de paciencia, del que hablamos con anterioridad. Bueno, ahora vamos a pasar a las conclusiones de este módulo y, para concluir, podemos decir que en esta sección hemos querido reflejar la importancia que tuvo Don Carlos de Sigüenza y Góngora dentro del grupo de autores que formaron parte de la literatura barroca del siglo XVII en Hispanoamérica. Por otro lado, refiriéndonos a las palabras con las que Benítez concluye su artículo acerca del criollismo reflejado en Sigüenza, queremos hacer referencia al siguiente fragmento en el que expone cuáles fueron las características que hicieron de nuestro autor una figura tan importante para la literatura barroca de México. Para concluir, solo me resta decir que las notas de criollo nacionalista y hombre de ciencia con que califico a Sigüenza dan cuenta de un hombre comprometido, testigo fiel del momento y actor decidido en el campo de la ciencia y la estrategia pero, sobre todo, de un hombre que entendió cabalmente el significado de la palabra patria e impulsó con ello el desarrollo de nuestra conciencia nacional. Se puede decir que Sigüenza y Góngora hace un uso de un discurso de contra conquista ya que su obra se mueve contraria a la ideología colonialista y aporta nuevos modelos estéticos y políticos que dan cabida a la creación y producción de conocimiento. La relevancia de los escritos del autor radican en el hecho de que suponen el impulso hacia una independencia cultural que a su vez abre la puerta a la lucha contra la ideología colonialista y a la reivindicación del americano como ser único que trabaja para deshacer el vínculo que lo ata a una historia y un contexto que no son los suyos. Ahora, para finalizar, podemos ver una imagen del Colegio de la Santa Cruz de Santiago de Taltelolco que fue la primera institución de educación superior de América y así podemos concluir nuestro módulo sobre este autor. Muchísimas gracias por escucharnos.